Bienvenidos tesoros a un nuevo video, el día de hoy vamos a tener una colaboración con Joyce Kiappen Dulce Ya tuve un video con ella y pues este no se si sea el segundo video, no recuerdo Pero el punto es de que quisimos comprar estas postcards y hacer un reto entre las dos Yo las he visto que sacan una tarjetita y entonces la gente empieza a hacer dibujos en ella Y la verdad es que están bien chulas Entonces ella compró su caja, yo compré mi caja Ella escogió tarjetas al azar para mi y yo escogí tarjetas al azar para ella Entonces en el siguiente video les voy a poner cuando Dulce me escogió mis tarjetitas Hola Kat, pues ya están revueltos todos estos pantones Y pues ahora si voy a sacar los colores que te tocan Te voy a mandar este videito para que tus seguidores lo vean Vean que no hicimos trampa y que yo te voy a sacar los colores que salgan aquí Y tu ya los resuelvas, igual lo puedes poner ahí en tu videito y todo Entonces las voy a levantar así para que sea más fácil escoger Y bueno, vamos a empezar con el primer colorcito que vendría siendo uno de por aquí Sería el pantón 161255 el roset orange Este sería tu primer colorcito Entonces lo voy a poner aquí y ya luego te mando un acercamiento El segundo sería Segundo sería el pantón 7654 Mira, es como una especie de moradito Yo creo que este te va a gustar un buen Está padrísimo Y ya ahora si el tercero Vamos a ver Yo no estoy viendo pero nada más mi mano estoy eligiendo Y sería este que es el pantón 7726 Que es un verde, yo creo que este si va a ser un reto Kat Es un verde, bandera, es el pantón 7726 Entonces estos son los colorcitos que te tocarían Entonces pues ahorita te los voy a poner en acercamiento para que los vean y los resuelvas Y bueno Kat, estos son los colorcitos que te tocarían Que serían los que tendrías que resolver Y pues nada, simplemente te los dejo y te veo en tu video resolviéndolos Y bueno, como podrán ver Aquí yo ya tengo mis tarjetas que me tocaron Que fueron el roset orange, el pantón 7654 y el pantón 7726 Que creo que del que más me gustaron fueron el como lila El naranja también Pero ustedes saben que a mí el verde no me gusta A menos que sean en plantas Entonces voy a ver qué hago en esta Y pues vamos a... Y pues vamos a ver qué tal Honestamente tengo muchas ganas de probar en muchas tarjetitas de estas Porque la verdad es que hay colores bien bonitos y bien pastelosos algunos Y pues yo creo que ya me verán aquí haciendo más dibujitos en estas tarjetitas Pero bueno, mientras vamos a hacer las que me tocaron con dulce Y lo que voy a utilizar para pintar estas tarjetas son wash Estos wash me los mandaron unos chicos en Instagram que se llaman Art Station Que yo ya hice un video, un en vivo con ellos Bueno, no con ellos, pero hice un en vivo Probando el material que me mandaron Que de hecho tengo un video pendiente que ya va a salir la próxima semana Porque esta semana estuve muy, muy ocupada Y se me juntó todo Entonces lo que voy a utilizar fue este set Que fue el que abrimos también en el Instagram Que fue el que ellos me mandaron Si ustedes quieren comprar estos wash Los pueden encontrar en Art Station si son de México Y pues ellos tienen varias cosas de Milla Y pues se los voy a dejar aquí el link abajito Para que vayan a verlos Así que pues estos washes fueron patrocinados por Art Station Y pues son los que voy a utilizar para pintar mis tarjetitas Así que vamos, vamos ahora sí A ver qué demonios voy a dibujar en estas tarjetas Y bueno, empezando por el pantone 7726 Que es el verde Que yo le digo verde bandera No les voy a mentir amigos Si estuvo difícil La realidad es que TikTok y YouTube Lo hacen ver muy fácil O yo estoy medio sope Estaba muy emocionada en usar los wash Y estas tarjetas Pero la realidad es que Me estresé mucho Es más No sé si me quedaron ganas De seguir haciendo las tarjetas Que es como Ay sí, pero no lo sé Y ahorita van a ver por qué De hecho les grabé un cachito Porque neta sí entré Un poco en desespero Desesperación Muy, muy cañón Oigan Creo que he sido un fracaso Yo he visto que los videos Lo hacen muy fácil Y se me está levantando esto Y por más que le pongo No Ay, no sé qué va a pasar Creo que voy a improvisar Y esto solo lo voy a hacer de plantitas Porque yo quería hacer una carita aquí Bien bonita Y todo Pero se me está levantando Y no sé Ahorita entre en pánico No sé cómo resolverlo Entonces me voy a ir Algo por más orgánico Como las plantitas Que le estaba poniendo aquí Y vemos Vemos Porque No No, creo que la cara No se va a lograr Y se me está botando Porque esto es como Muy plastificado Entonces vamos a ver Qué pedo El material de las tarjetitas Es muy plastificado Es muy plastificado Y yo les había comentado Ya en otros videos Pintando con wash Que yo precisamente No usaba opalina Porque la sentía a veces Muy como plastificada No tenía tanto algodón Entonces Para mí Sí fue como Difícil Resolver todo De hecho Casi todo era como Con pinceladas No estoy tan acostumbrada A solo Con pinceladas Me gusta dar como Más la forma Y más detallado Pero aquí sí dije Oh no, no, no Creo que aquí vamos a ser Un poco Impresionistas Porque No, la neta Sí me costó mucho trabajo Pero Ya me dejé fluir Ya como que más o menos Le empecé a agarrar la onda Una vez que ya agarraba Como la primera capa Ya era un poco más fácil Poner las siguientes capas Ya no se botaba tan fácil Pero aún así La neta Sí le tengo que agarrar Más la onda Este Creo que al final Me gustó como quedaron Estas hojitas Entonces No lo vi tan fail El primero Y la verdad Es que quitar el masking Es lo más satisfactorio Del mundo Entonces Esa fue mi parte favorita Honestamente Pero no les voy a mentir Esta primera Sí me estresó un poquito Pero Se veía bien Se veía como Legible Creo que más o menos Si lo veían Sabían que era Y el segundo Que fue el Rosette Orange Ay Pues Evidentemente Fue la misma cosa Lo sentía Súper plastificado Pero aquí Sí dije Chica 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 Esto Aquí sí tienes que Irte más Como por Se me olvidó Ah la palabra Ah paisajes Y este Y sí Evidentemente Me fui por la vía Más fácil Y empecé a hacer Paisajes Lo único que se me Ocurrió Fue hacer un atardecer Que Siento que quedó Padre Pero quedó Muy árido Y es algo Que a mí no me gusta Porque a mí me gustan Mucho las plantas Todo Todo verde En cuestión de plantitas No en color Pero O sea Dije Ay sí se ve Padre Y hasta Ale Este Me dijo Ay esa se ve bien chida Y yo Ay sí Pero no te No te parece Que es muy árida Y pues a mí No me gusta tanto Lo árido Pero Pues Este Dije Ay se ve bien Se ve bonita Una vez que ya le quité el masking Ya se veía un poquito Más decente Entonces También me gustó Aunque yo hubiera querido Hacer otro tipo de cosas Pero tengo que agarrarle Más la onda Entonces Ya veremos en el futuro Qué tal Y Pues Bueno así quedó El Esta cosa El sol Árido Y bueno Espero que les haya gustado A mí al final sí me gustó Pero bueno Después nos vamos con el Pantone 7654 Que de lila Y por supuesto Que también me fui A hacer unos Pues cielos Unos cielos bonitos Cuando el cielo está así Como moradito Y azulito Y que es más Ese no me da la impresión De que sea tan árido Pero Pues sí No En definitiva Me fui más por Por pintar cielos Lo cual me gustó Porque creo que Tiene algo Muy bonito Esto de pintar Cielos Y nubecitas Y todo Pero Este Sí creo que fui Me fui por la vía fácil No les voy a mentir Aunque les prometo Que voy A hacer más prácticas Sobre todo En Pues En estas tarjetas Porque lo más difícil Fue que me agarrara el wash ¿Saben? Era muy difícil Que se quedara Con cada pincelada Se me venía el color Entonces La neta Si entré En un chingo De estrés Pero Pues ya Dije A ver A ver Resuélvelo Y pues bueno Les traje unos Bonitos cielos Con nubecitas Y un poquito De Este Arbolitos Y bueno Pues así quedó El último Espero que les haya gustado Tesoros Espero que se hayan divertido Aunque sea un poquito Ya saben que Cuando yo me frustro Algunos de ustedes Se frustran conmigo Otros me dan paz Y amor Pero todo es bueno Así que Coméntenme acá abajito Si han probado Estas pantones Estas cartas raras No son raras Simplemente son unas cartas Que venden En Amazon Yo las compré en Amazon Y me costaron como 400 pesos La cajita Este Pues ya saben Tesoros Si les gustó Visítenme Visítenme En mi Instagram Ya saben que Suscríbanse Denle like al video Y pues nada Coméntenme si han usado Estas tarjetas Yo he visto que las usan Con acrílico Pero honestamente No voy a comprar acrílico Para pintarlos Y bueno Tesoros Nos vemos en el próximo video Que también Por supuesto Va a ser de wash Pero esta vez Si les voy a traer El de 56 colores Ya me voy Los quiero Bye